Música Saludos de su canal El Salvador en el campo Aquí estamos mostrándole la imagen de esta vaca en caste de Holstein con jersey Disponible en Corinto señores, Corinto para los que son de oriente Ya saben, Corinto es de los pocos lugares frescos que hay en el oriente de la república Queda en el departamento de Morazán Pero, obviamente no solo para los de oriente, pero también para los del resto del país Ahí se pueden comunicar con el dueño, nos llaman para darles el número Y así preguntar más sobre esta vaquilla, ¿verdad? Es un cruce entre Holstein, que ya sabemos que es de línea lechera Con jersey, que también lo es Ahí solo para espesarla un poco, ¿verdad? Y sea bueno para los productos lácteos Así es que amigos Ahí incluso hay imágenes de su cría Para que ustedes puedan disfrutar Y ver todos los detalles Y por supuesto comunicarse ahí con el dueño para saber más Ahí los dejo para que disfruten este pequeño video Y ya luego estaremos mostrando más Aquí en su canal El Salvador en el Campo ¡Gracias! ¡Gracias!